... ...tras el éxito de la primera edición, vuelve Twitch & Cuts. Nuestro objetivo es defender los intereses y los derechos de los concesionarios. Estamos hablando de más de 3.000 empresarios con 130.000 empleados en toda España. Hay muchos clientes que hoy necesitan movilidad con calidad a precio de oportunidad. La marca está en pleno desarrollo en Europa con una renovación completa de gama y, de hecho, desde mi posición estamos lanzando el programa de vehículos de ocasión certificado del fabricante. El papel de los portales es bastante claro. Somos el intermediario entre los que quieren vender un coche y los que quieren comprar un coche. A partir de ahí, nosotros lo que sí que estamos viendo son todas las tendencias. Bueno, el taller es un portal que lo que hace es básicamente una cosa, es decir, de función de dónde estás, qué coche tienes y qué problema tienes con tu coche, te dice cuál es el mejor taller para solucionar tu problema. Para mí, auto.com es un buscador de talleres por internet. Es una base de datos en las que están talleres y ponen contacto talleres con conductores. Se basa en la confianza de los conductores que dejan opiniones en las ofertas y en la proximidad porque está geolocalizado. Bueno, Facua es una asociación en defensa del consumidor. Entonces llevamos adelante todas aquellas acciones, tanto a nivel general como individuales, en defensa de los consumidores. La verdad es que me ha parecido muy interesante. Yo creo que las nuevas tecnologías claramente no es el futuro, son el presente. Y ese es un ejemplo a promocionar y a seguir. Son de los pocos momentos en los que, por ejemplo, tenemos ocasión de ver la punto de vista de los usuarios o de asociaciones de usuarios. Son eventos que inciden en la formación del consumidor, que se pueden aprovechar para saber realmente cuáles son los problemas que existen en un sector concreto de la economía o de la actividad económica y cuál es la posición que los consumidores tenemos frente a ese sector. Siempre que vengo a Twitch and Car me divierto un montón, aprendo mucho y espero el año que viene sea aún mejor. Gracias. 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 Gracias.